¡Está pa'l lado! Yo no, yo me quedo fiel Pero que es fiel Yo no sé Yo no quiero fiel Yo no quiero fiel Ay, sube, ay sube Porque yo me voy a estar Yo te tiro Yo te tiro No te fiel No te fiel porque no me van a ser Ay�uh ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ayúdame Señor! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Sin solo, todo lo que tú touchés Me la maquillé y hecha Me la maquillé y hecha Me la maquillé y hecha Cristian Cristian Yo vi todo a jefe Yo vi todo a jefe Cristian Ay ya bájenlo Bájenlo por favor Ay no Bájenlo Ya Cristian No todavía Ay si va a subir de nuevo esta porquería Esta porquería va a subir Esta porquería va a subir de nuevo Esta porquería va a subir de nuevo No Va a subir Va a subir y hecha No Va a subir Va a subir y hecha no ha bajado con peto No No No